Por cuatro años más, la Universidad del Magdalena asumió el compromiso de continuar liderando la Secretaría Técnica del Nodo Caribe por la Discapacidad, un rol que la ratifica como ejemplo nacional en la implementación de políticas en beneficio de esta población. Bueno, la Universidad del Magdalena, en cabeza de nuestro rector, ha hecho un gran ejercicio de poder seguir construyendo rutas, no solamente para avanzar, sino rutas de trabajo que favorezcan a la población con discapacidad. Nosotros hemos sido modelos para las universidades de la costa, desde el modelo de ingreso de nuestros estudiantes hasta la forma como han llegado a sus graduaciones. Entonces creo que las acciones han sido positivas, que los compromisos institucionales siguen avanzando. Como lo tienen muy bien organizado, hoy existe un comité, hoy existe un grupo que trabaja en todo este tema de educación inclusiva, no solamente atendiendo a la discapacidad, sino a los diferentes grupos diversos. Entonces me parece maravilloso, tienen una política de inclusión, creo que han avanzado muchísimo. Vamos a mejorar los procesos de educación para las personas con discapacidad, no solamente desde el ámbito de la educación, sino desde la administración, desde las políticas institucionales, y esto lo hacemos cada vez que nos sentamos y promovemos todas las propuestas para que salgan adelante los proyectos institucionales. Esta designación fue resultado de la segunda reunión del Nodo Caribe por la Discapacidad, de la cual Unimagdalena fue anfitriona. En esta se reunieron 11 universidades en aras de organizar una agenda de trabajo y revisar las estrategias en pro de una educación inclusiva en la región y el país. Uno de los compromisos importantes que queda de esta reunión es la construcción del libro, un libro que será construido como Nodo Caribe para aportarle a las distintas instituciones las experiencias de inclusión que cada una maneja. Siempre ha sido importante el papel de la Universidad del Magdalena, nos ha apoyado en todos los procesos misionales de la red y en todos los procesos administrativos. A toda esa agenda que hemos organizado desde la coordinación del Nodo y la Secretaría Técnica. La Universidad del Magdalena es la única institución del Nodo Caribe por la Discapacidad que cuenta con un comité de inclusión e interculturalidad y hoy se posiciona como un referente entre las más de 180 universidades miembros de la red nacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.